Bien, nos encontramos en San Martín 666, la casa del demonio Marian. Hola René, ¿cómo andás? Bueno, nuevamente gracias por la nota, por unir. Así que bueno, nada, estamos en vísperas de una nueva varieté, la tercera del año, que le pusimos la izquierda de la noche, y bueno, nada, estamos como siempre ultimando detalles. Nuevos presentadores, ¿vas también a renovar en cuanto a un desfile de moda? ¿Qué van a tener adentro? Bueno, empezá a contar un poquito vos, que sabés mejor que yo lo que está... Como siempre, nosotros planteamos que esté el vivo del teatro, va a ser la primera vez que no hay música en vivo, por esta cuestión de que nos planteamos un desafío importante, por así decirlo, porque tiene que ver con una producción que nada, que es diferente a todo, que es algo nuevo, que inclusive va a haber una plataforma en altura, para lo que es un desfile de moda. Por eso implicaba toda una puesta en escena y demás, que no era compatible con lo que siempre pasa, que es el armado de una banda, y bueno, así que bueno, eso es lo que va a ser, digamos, como la vedette de la noche, en esta izquierda de la noche. Presentadores, como vos bien decís, va a estar Fer y Flor, que ya lo han hecho, bueno, sobre todo Flor en las últimas ediciones, así que en este caso el presente va a ser de Robertito Galán, que va a ser una especie de hijo perdido, del gran Roberto Galán. Y bueno, Flor va a ser un personaje, se llama Conchita López, que va a ser como la invitada internacional de España hasta Torquins. ¿Qué tenés preparado para la presentación? Digo, además Fer es un tipo muy serio, así que supongo que va a estar buena la dupla, la bella y la bestia. Sí, no sé quién sería la bella y quién la bestia. ¡Oh, te la veo con la bella! Pero sí, igual va a ser un personaje que va a sorprender porque no es habitual a lo que hago, es más yo que en mi vida normal, en ciertos aspectos. De lo que se va a hablar todavía es un misterio, que el único que sabe es Mariano, que está multimando los detalles, más allá de que no es un guión estricto porque no es una obra. A nosotros nos ayuda mucho el teatro para poder por ahí improvisar ciertas cosas en la noche, pero siempre tiene que tener un hilo que está basado en lo que va a pasar en la varete. Lo de Flor ya lo ha hecho, es muy bueno lo de Flor, pero bueno, yo voy a estar incursionando en algo que no es normal en mí, que es presentar. Yo me quiero casar y yo, ¿usted? Va a tener un poco de eso, va a tener matices de eso, va a tener matices de Roberto Giordano, va a tener un poquito de todo. En cuanto a la ropa, nada, yo no sabía, no te conozco más allá de haberte visto alguna vez, pero como uno es metido, averigua. Me dice, no, porque hace ropa buenísima que inserta de cuatro vaqueros, te hace una pollera, de la pollera te hace una cartera, de la cartera te saca un cocodrilo. No sé cómo es. A ver, contanos. Primero, presentate tu nombre. Nazarena Torres es mi nombre, mi marca se llama 222 o 222. Reutilizo prendas y materiales textiles en nuevas creaciones. ¿Usados, gastados o nuevos? Ambas dos. Tengo telas heredadas de mi abuela, de mi vieja, que también son modistas, las dos. Así que viene de familia. Este año empecé a estudiar. Diseño de moda, obviamente. Exactamente. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En dónde? En Bahía. En Bahía, en un instituto. Estoy haciendo más moldería y confección, más que diseño. Y nada, lo que hago es reformar y generar una moda circular, se le dice. Todo lo que tiene que ver con el reciclaje, pero además me da la impresión de que hay todo un reciclaje también en cuanto a la moda, digamos. Estás tomando elementos que tienen ciertos diseños pertenecientes a distintas épocas, momentos, criterios, y los ensamblas... En algo totalmente distinto. Sí, exactamente. Esa es la idea. Son prendas, uno de uno, únicas, cada una con su diseño. Ah, artesanal, específico. Todo, sí. Todo específico, todo hecho a mano. Trabajamos codo a codo con mi vieja, que también es modista, y bueno... Dos generaciones. Tres. Tres. Mi abuela, mi mamá, y ahora... ¿Tu abuela también participa? En realidad, la máquina con la que coso es de ella, así que participa un poco, ¿viste? Es productora. Y más o menos, sí. Digamos, aportante. Aportante, sí, mucho. Bueno, alucinante. Además va a haber toda la parte de... Impros con los chicos de Bahía, que ya estuvieron acá, que son muy buenos. Claro, esos ya estuvieron, pero... Si bien ellos son parte de un grupo de cuatro integrantes, que se llaman Improstores, y que compiten semanalmente en Bahía, en un concurso de allá, muy interesante, porque hay ciertas reglas que son un montón, hay árbitros, jurados, que median. Y bueno, en la edición pasada ellos estuvieron, pero improvisando como grupo. En este caso, lo interesante es que Los Rodolfo, el grupo local de Teatro, se va a unir, dos integrantes de Los Rodolfo, con dos integrantes de los Improstores, y viceversa. Y bueno, y van a improvisar y también competir sobre unos siete estilos, en dos pasadas. Vamos a hacer una pasada, un intermedio, con otra pasada. No, y también va a aparecer el público, que va a ser el jurado. Y así que nada, es algo nuevo, que nos parece que era necesario desarrollarlo, más en este concepto de batalla, porque me parece muy entretenido y muy dinámico. Y bueno, después para completarte, entre las otras cosas que van a estar presentes, para no olvidarnos, es un stand de glitter, de glitter bar, y va a haber dos maquilladoras, que a partir de la medianoche van a estar presentes. Cualquiera de los presentes se va a poder acercar, a hacerse su maquillaje, va a haber, bueno, hay como strass, glitter, de diferentes colores, y todas esas cositas que hacen que nada, que uno pueda divertirse con eso. Y bueno, y después vamos a cerrar la noche, como ya desde la primera edición que planteamos este año, con un DJ, que nos va a hacer bailar hasta que cierre el bar. Nos vemos chicos el sábado, 14, 21, 30 horas, en Barraco, parce, para ver, ¿le varité? ¿Número? ¿Ocho? Tercera del año. Tercera. Pero sí, llaman varias. Nos vemos, gracias. Gracias.